¡Huecone! 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 Mira, hasta las tartas se van, hasta abajo. Cabrón, ¿eh? Mira, que iba el perrillo ahí. Que allí me da miedo, que el perro se meta porque pasa el tren acá, porque... Eso sí, lo llamo, enseguida lo tengo. ¡Vamos, Hanna! ¡Chiquito! ¡Vámonos, venga! A ver si viene. Y... ¡Venga! ¡Qué cabrón, eh! ¿Dónde estaba el hija puta, eh? Ha sido ahí con la cama. No sé si sabrá. ¡Venga, chiquito! Ya lleva por lo menos cinco o seis. Si no son más. ¡Corre yo! ¡Venga, chiquito! ¡Venga! 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 ¿Dónde estaba? ¡Venga! 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 o dos por ahí, venga con el chiquito, venga, venga chiquito ahí, bueno, me voy a ir ya mismo para cortar, ya por hoy, en media hora que llevo, no, he salido a, son las 3 menos 20, venga, he llegado aquí a menos 4, así, venga, venga chiquito, por aquí creo que salió, aquí estaba el cabrón, bueno, voy a cortar